Según tu punto de vista Yo soy la mala Vampireza en tu novela La gran tirana Cada cual en este mundo Cuenta el cuento a su manera Y lo hace ver de otro modo En la mente de cualquiera Desencadenas en mí Venenosos comentarios Después de hacerme sufrir El peor de los calvarios Según tu punto de vista Yo soy la mala La que te llevo hasta el alma La gran tirana Para mí es indiferente Lo que sigas comentando Si dice la misma gente Que el día en que te dejé Fui yo quien salió ganando Que el día en que te dejé Fui yo quien salió ganando Tirana de qué Si tú estás en nada Quisiste echarme la culpa Te salió mal la jugada Pero tirana de qué Pero tirana de qué Quisiste echarme la culpa Quisiste echarme la culpa Y con otra usted se fue Se fue Se fue Se fue Y para ti Llegó Brunera Manos arriba Las mujeres solteras La puta y cartelera La figura llegó No te hagas más la estrella Aquí la dura soy yo Ay no te hagas más la estrella La dura soy yo La dura la rica la linda pa' ti La dura soy yo Que yo soy tu tipa Que yo soy tu nena La dura soy yo Porque ya yo crecí Y ahora estás detrás de mí La dura soy yo 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 La dura soy yo